¡Elevamos los corazones! ¡Demos un fuerte sofocay! ¡Para recibirlo a él! ¡A él el torre! ¡El sobrino! ¡El sobrino del rey! ¡Que se escuche el sofocay! ¡De los días, la cañita y el día, el festival del roteo! ¡A que comienza la música, que comienza a su estilo! ¡A él el torre! ¡El sobrino del rey santiareño! ¡Para que lo bailen! ¡Para que lo disfruten todos juntos! ¡Vamos! ¡Que se escuche, que se escuche, que se escuche el sofocay! ¡Que se vengan todos juntos! ¡Vamos! ¡Aquí está la fiesta! ¡Aquí está la alegría! ¡Todos juntos! ¡Vamos a bailar y juntos a vivir! ¡Como tiene que ser! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! ¡Vamos! ¡Oh, el alberante de mucho coraje! ¡Para hablar, no se a batata! ¡Usa escuelita, el barata, el barata, el barata y el sobrero! ¡Se ve en todo el pueblo paraguay! ¡La escala dura! ¡Muito, colina, cintura! ¡Moder, afamado, artista! ¡Ves, que se escuche, que se escuche el sofocay! Festival del Mortero 2018 Cristian Paculo Hernández ¡Ole la música! ¡Ole el chaval! ¡Aquí a todos los que vamos! ¡Para que todos vengan! ¡Para que todos vayan! ¡Por que aquí está la alegría y aquí está la felicidad! ¡Vamos todos todos! ¡A lo que nace! ¡A lo que nace! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Como disfruta la gente de Andalucía! ¡Como disfruta la gente de Bantana! ¡Aún hay tantos lugares! ¡Que se ha venido! ¡Para compartir con los amigos! ¡Para compartir con la familia! ¡A lo que nace! ¡Vamos! 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 ¡Y todos los bailes! ¡Que todos los bailes! ¡Sí señor! ¡¡Para compartir con los amigos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 ha sido un placer compartir este puerto. Gente que se ha venido de los distintos lugares a compartir esta fiesta festival del martes de 2018. Y nos estamos yendo, viajando a la provincia de Santiago de Tome, llevando su música para acompañar que nos sepamos a las vecinas, sí señor. Para los chicos de la Villa 30, la canina, Marcelo Sarvañera, que se presenta en la mañana, sí señor. Vámonos, 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 vamos. ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Gracias, Valgarita, gracias, Patricia! ¡Sí señor! ¡Y así se les quita Ariel Torres, el sobrito de la play!